Los comunales del municipio de Arauca se han vinculado a la campaña del Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca, adopte un parche, también hicieron un llamado al Consejo Municipal para que aprueben los recursos del Superavi. Claro, la razón principal es que haya más eficiencia en la inversión de los recursos públicos. Hay gente que está tratando de desmantelar la campaña y diciendo que es una posición no sana y que hemos caído a unos territorios muy regalados, dijeron por ahí, pero no, mire que la autoconstrucción es la esencia de la acción comunal y la acción comunal ha hecho más del 30% de la infraestructura nacional. Luego entonces nosotros, como nacimos como autoconstructores, debemos vincularnos, agradecerles al señor de tránsito, a la gerente de Encerpa y a todos los que se vinculen para que hagamos esa obra de una realidad y ojalá no solamente un parche. Tenemos que comenzar a pensar que las obras como pavimentación, como adecuación de parques de uso público, hacerlo conjuntamente, comunidad, para que rindan los recursos. El presidente de Asojunta del municipio de Arauca, Orlando Barahona, dijo que los concejales de Arauca tienen la responsabilidad de aprobar las partidas que existen para el reparcheo. Pues, a ver, yo creo que el Consejo tiene la responsabilidad de apoyar una partida macro que tenga que ver con la malla vial del municipio de Arauca. Si esos recursos están allí, esa es una señal que le da la población araucana al Consejo para que sean más acuciosos y no se detengan tanto en las partes de viabilidades técnicas y priorización. Para nosotros arreglar la malla vial es fundamental. Hay calles que llevan años, barrios antiguos de Arauca que llevan años. Luego entonces, lo que en lugar de sentarnos académicamente a decir que si es procedente o no, escuchemos el clamor popular y unamos esfuerzos, eso es lo que le decimos al Consejo. Los diferentes comunales del municipio capital aseguraron que ellos no están desregalados, sino que hay que apoyar las campañas que beneficien a los araucanos. Aquí no se trata de que seamos regalados ni nada por el estilo, se trata de que si el problema es grande, el presupuesto ha disminuido, unamos esfuerzos y saquemos adelante esas campañas. ¿A su Junta seguirá apoyando esta campaña? 100% la seguiremos apoyando, no solamente esta, sino todo lo que tenga que ver con la autoconstrucción en el municipio de Arauca. Los líderes comunales continuarán vinculados a esta campaña Adote un parche en las diferentes calles de la capital del departamento de Arauca.